En varias oportunidades Natalia del desafío ha tratado de defender la relación que tiene con Kevin justificándola con que Kevin le comentaba que su expareja no lo apoyaba, que no lo dejaba crecer y que él necesitaba una mujer a su lado, que no fuera tan celosa, que no le impusiera, que no fuera tan miedosa a la hora de emprender cosas. Lo cierto es que esto ha generado muchísima polémica en redes sociales porque Natalia sigue reafirmando estas cosas hasta el sol de hoy, incluso se lo contó a su mamá. Muchos en redes sociales dicen que ella cómo se atreve a hablar de una persona que no conoce y a repetir lo que le ha dicho Kevin cuando sabemos que los hombres solo cuentan su versión, que ella no se puede hacer la niña santa, la engañada. Y muchos esperan que aparezca la es de Kevin y la ponga en su lugar y diga las cosas como son, pero esta chica realmente está desaparecida de redes sociales, de todo, no ha dicho ni una sola palabra, no se ha manifestado. Por ahí supuestamente han salido personas cercanas a ella a defenderla, pero no más. Lo cierto es que todos estamos esperando que ella aparezca y cuente su versión de los hechos porque no nos podemos quedar solo con la versión de Kevin, haciéndolo creer como que si él fuera la víctima, como si él fuera el pobrecito, el que no lo dejan salir adelante, el que lo celan y las cosas malas del que a ustedes que opinan, déjenmelo saber en los comentarios.